Hola Carla, buenos días y bienvenida a este espacio en Comité de Lectura. Primero que nada, te agradezco muchísimo la posibilidad de entrevistarte. Lo primero que quería preguntarte un poco para abrir la discusión, para abrir esta conversación, es acerca de un comentario que tú hiciste respecto de la coyuntura y del debate en el que estamos inmersos durante los últimos días o durante las últimas semanas. El gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo, las personas que se han puesto en el Ejecutivo, de cierto modo han reavivado la discusión respecto de lo que fue el conflicto armado interno y de manera más particular sobre nomenclaturas o fenómenos como los del terrorismo. Tenemos a Héctor Béjar, por ejemplo, que fue renunciado después de hacer una aseveración como que la Marina lo inició el terrorismo. Es un poco lo que dice en un video de una charla académica en la que estaba conversando con un grupo. Y lo que yo te quería preguntar era, respecto a ese comentario que tú haces, hay mucho debate, pero tú apuntabas, que creo con mucha certeza y mucha agudeza también, que no hay mucho debate respecto de cómo se entiende el terrorismo, o incluso en la época del terrorismo, el conflicto armado interno, desde, primero, la memoria militar, ¿no? Y, segundo, desde la doctrina militar. Y vamos a conversar un poco también qué significan estos dos acercamientos, si son lo mismo, si están unidos de algún modo, cómo funcionan. Nada, quisiera empezar con esa pregunta, Carla. ¿Cómo ves el debate y, como tú dices, qué faltaría desde este otro lado, desde el lado de la memoria y la doctrina militar? Bien, muchas gracias, Mateus, por la invitación y también al comité de lectura. Quisiera señalar que, digamos, para empezar a abordar el tema, es reconocer que efectivamente existe un trauma en el Perú de lo que fue la violencia interna. Este periodo, digamos, que en su práctica tuvo características de una guerra fratricida, es decir, que fue una guerra en la que nos dimos muerte entre peruanos contra peruanos, y que este trauma no es solamente el trauma de la población civil, sino también es un trauma que alcanza al ámbito castrense. Y, para empezar, me gustaría destacar que existen diferentes memorias de lo que ha significado este momento de lucha contra las organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso y el MRTA. Y me parece también necesario en el debate público reconocer que existen miradas distintas, inclusive dentro del mismo seno castrense. Existe una memoria generacional, es decir, que se ha transmitido de generación en generación hacia la familia militar, que quiere decir los padres, las esposas, los hijos de muchos militares que combatieron durante las décadas de los años 80 y 90. También existe una memoria de los protagonistas directos, es decir, de los combatientes que estuvieron cara a cara con las columnas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y al mismo tiempo existe una memoria institucional que tiene que ver más con la historia oficial de las instituciones castrenses y cómo van a intervenir con su relato en estos grandes debates sobre la memoria de este periodo de conflicto. Entonces, siendo así, tenemos tres grandes grupos a los que debemos de sumarle, por un lado, la experiencia bélica individual y también la experiencia bélica colectiva. Y ahí me gustaría destacar la diferencia entre lo que fue la guerra para la marina, por ejemplo, la Marina de la Guerra del Perú, y también para el ejército peruano, porque hay, digamos, por sus responsabilidades, por su zona de responsabilidad, en el caso del ejército es el componente terrestre, y es verdad que la marina también participó decisivamente en lo que es el componente básicamente de intervención en la zona lacustre y en las zonas del Alto Guayaga, por ejemplo, en las zonas de ríos, ¿no? Donde ellos tienen, pues, ahí su gran labor de seguridad, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, si partimos de la idea de que existen diferentes experiencias bélicas, también existen diferentes experiencias políticas, porque a la par de la guerra contraterrorista, porque es así como se denomina en el interior del mundo castrense, es una denominación de la doctrina que se va a utilizar en esos años, y se sigue empleando hoy incluso para, digamos, la estrategia que se aplica tanto a nivel operacional en la zona del Brahe, o sea, está concebida como operaciones contraterroristas, y esa es la denominación militar, es decir, que más allá de las discusiones sobre lo que significa ideológicamente, políticamente, en términos militares, esa es la denominación que se emplea. Entonces, y también por otro lado, cuando estaba hablando, me refería a la experiencia política, hablar que este momento de la guerra contraterrorista también se vivió el periodo del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Entonces, las memorias, estas memorias disidentes, estas memorias diversas, también se entrecruzan con la experiencia bélica y la experiencia política de estas dos décadas de, digamos, violencia interna en el Perú. Entonces, por esa razón es que destacaba que en las últimas semanas se han abierto, digamos, innumerables debates y realmente muy ilustrativos de parte de lo que ha significado el terrorismo en términos de práctica, de violencia política, tanto para las víctimas, digamos, civiles y víctimas, digamos, del mismo proceso, víctimas inocentes, también lo que ha significado el terruqueo, lo que sigue significando hasta el día de hoy. Pero me parecía importante que en estos debates se incluya también esta perspectiva de lo que significa el terrorismo en términos militares, ¿no? Desde el seno castrense. Buenísimo. Carla, quería preguntarte para seguir en esta discusión tan interesante que abres. Cuando uno piensa en la memoria o en las memorias, entre comillas, oficiales, a pesar, digamos, de los cuestionamientos en la sociedad civil, piensa automáticamente en la CBR. Pero cuando uno piensa en memoria militar, ¿no? Lo primero que a mí quizás se me viene a la mente, pero quizás algún espectador u oyente no tenga todavía esa referencia en mente, es en honor a la verdad, ¿no? La versión del ejército. Y yo me pregunto primero, digamos, ¿cuáles son tus impresiones pensando en dónde se puede recurrir para estudiar, para leer esa memoria o esas memorias desde, digamos, las fuerzas militares, desde las fuerzas armadas? Pensando también quizás en la marina, si es que hay algo similar en honor a la verdad, pensando en otras fuerzas, en otras armas, ¿no? ¿Existen esos relatos, esos espacios? ¿Se estudian? Bueno, para empezar, me gustaría señalar que el post-conflicto o la post-guerra en términos militares no buscó la verdad de las fuerzas armadas. Quizás sí, digamos, hubieron posiciones encontradas de parte de los altos mandos o, digamos, intervenciones institucionales, como en este caso fue el libro En Honor a la Verdad, que fue más, digamos, un libro, una obra que se hizo pensando en hacer una gran narrativa de lo que fue la experiencia bélica desde el ejército, pero no hubo una política de Estado que buscara la verdad de las fuerzas armadas y de ahí creo que es la gran herida, porque tanto, digamos, los tres componentes que forman parte de las tres fuerzas armadas, en este caso la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, tienen una base social diferente, digamos, tanto desde el punto de vista del alto mando, pero también desde, digamos, el grueso que es la tropa, que en el momento del conflicto fue, digamos, fue una guerra que no se peleó entre voluntarios, como en muchas otras guerras, fue una guerra que la pelearon, digamos, jóvenes entre 14 y 25 años, muchas veces forzados para ir a una guerra en la que tuvieron que darse muerte entre prójimos, entre vecinos, entre, digamos, paisanos, ¿no? Entonces esto es algo que se ha mantenido en estas memorias generacionales de la cual hacía referencia hace un momento, y que no están escritos en los libros, y tampoco ha habido aperturas para las discusiones sobre estas memorias. Es verdad que la gran obra de Lurgio Gavilán nos enseñó en este fantástico libro Memoria del Soldado Desconocido, y la carta al Teniente Shobun nos ilustra desde el punto de vista individual, desde su experiencia, lo que significó esta guerra para la propia vida de Lurgio, pero existen una, digamos, actualmente más de medio millón de licenciados excombatientes dispersos por todo el Perú portando estas historias traumáticas que al mismo tiempo se, digamos, entremezclan con una suerte de sentido, del deber cumplido, el sentido de haber derrotado al Sendero Luminoso y el haber entregado dos años de su vida a una guerra que no era la suya y que significativamente les cambió la forma de mirar el Perú y cómo entienden su ciudadanía, incluso hasta el día de hoy, y como lo señalaba también en varios textos escritos, ellos están teniendo una intervención a nivel político, a nivel local, a nivel regional, desde hace varios años, precisamente desde que acabó el conflicto, y ahora están luchando permanentemente por sus reconocimientos como veteranos de guerra y actualmente en la crisis política, en la crisis democrática, optando por un activismo realmente que, digamos, no está siendo ponderado con seriedad en el debate público. Interesantísimo lo que mencionas, Carla. Yo solamente quisiera hacer una pregunta y un comentario para seguir la conversación respecto de un tuit que hace poco leía al historiador Adrián Lerner, colega historiador, él mencionaba esta idea de que, si bien Sendero Luminoso no es una organización o un movimiento campesino, no es una organización que surge de un movimiento campesino, digamos, la guerra, la guerra interna, los años de la violencia política, sí se pelearon muchas veces entre campesinos, y eso me lleva, digamos, a la pregunta o a este punto que tú hacías sobre la base social. Muchas veces nosotros, cuando pensamos en la marina o cuando pensamos en el ejército, pensamos otra vez en los altos mandos, que tienen una extracción social diferente que aquellos que fueron a pelear en la guerra, en lo que ellos llaman la guerra contraterrorista, y que precisamente, imagino, no sé, y por eso acudo a ti, muchos de ellos, imagino, eran también quechohablantes, ayacuchanos, qué sé yo. Efectivamente, digamos, ya en términos de historia militar, digamos, de la guerra contraterrorista, uno podría, digamos, describir un panorama, digamos, desde el punto de vista de la organización militar, digamos, para construir esta base social que va a enfrentar la guerra. Esta construcción de este panorama, evidentemente, no pueden excluirse estos grandes, digamos, grupos, esta generación, y bueno, escribo mucho sobre esta generación de la guerra. Así como existe la generación del Bicentenario, ahora que hemos visto estos jóvenes movilizarse en la crisis de noviembre del año pasado, hubo una generación de la guerra entre los años 80 y 90 que va a participar de esta guerra contraterrorista y que va a ser a través de la ley 264, de un decreto, no es decreto legislativo, pero es una ley que sale en el año 83 y se va a mantener hasta el año 98, donde, digamos, se va a aplicar de manera arbitraria y discriminatoria, porque básicamente se va a buscar la recluta de las zonas altoandinas, de las zonas rurales de los Andes y también de la Amazonía. Entonces, tenemos, digamos, una aplicación de una ley que en cualquier país del mundo debió de ser una ley de servicio militar obligatorio, involucrar a todos los ciudadanos por igual, pero en el caso peruano simplemente se aplicó una ley en búsqueda de una igualdad, pero que no fue en la práctica, no nos puso en la condición de iguales, sino que simplemente se usaron los cuerpos de los más vulnerables para enfrentar esta guerra. Entonces, lo que debió significar un momento de democratización, es decir, de que todos los peruanos puedan participar de este conflicto ante la igualdad frente a la ley, lo que se hizo en el fondo fue una aplicación discriminatoria que terminó por hacer que muchos soldados se enfrenten a su propia población y también efectivamente ha habido mucha movilidad de jóvenes, inclusive cuando entrevistas a licenciados excombatientes pueden ser de la Amazonía y ahora viven en Ayacucho, o han sido de Ancash y ahora viven en el Cusco, porque luego de la guerra ya ni siquiera tuvieron medios para regresar a sus lugares de origen. Entonces, su vida se transformó durante la guerra y se mantiene así hasta el día de hoy. Entonces, efectivamente, el Quechua, los idiomas, digamos, somos un país plurilingüe, multicultural, los idiomas jugaron un importante papel en esta guerra, en el sentido que, digamos, pudo haber, digamos, un reconocimiento de soldados entre promociones quechua hablantes, pero al mismo tiempo de este reconocimiento también hubo mucha violencia, mucha discriminación, inclusive al interior de su propia formación militar, porque esta instrucción se daba en castellano. Entonces, mucha gente que debió de recibir una instrucción, en, digamos, en su propio idioma, tuvo que verse forzado, incluso violentamente, a aprender a ser soldados en un idioma que no era el idioma materno, ¿no? Entonces, eso también produjo heridas muy, digamos, significativas y que siguen, digamos, siendo materia de estas reivindicaciones de los soldados excombatientes, particularmente, que es el grupo que estudio, y de ahí que tenga sentido el etnonacionalismo, ¿no? Que, digamos, en términos de los hermanos Humala, quisieron bautizarle con el nombre del etnocacerismo para, digamos, adjudicarse este movimiento, pero en realidad lo que existe, inclusive, hasta hoy, es la emergencia de un etnonacionalismo que surge justamente de este momento de violencia interna en la que tanto las víctimas, en su mayoría, como lo dice la Comisión de la Verdad, fueron, en su mayoría, quechuas, de idioma quechua, pero también los que produjeron la violencia eran también de origen quechua y de idioma quechua. Entonces, tenemos, digamos, ahí un matiz importante porque las heridas, digamos, hay una línea tan delgada entre los victimarios y los que van a, digamos, las víctimas que es bien difícil que podamos hacer una división tajante, ¿no? Pienso que en los análisis y en el debate se tiene que pensar bien lo que ha significado en términos humanos esta guerra contra terrorista y quién la peleó, quién contra quién, de verdad, en el campo, ¿no? Quisiera ahora pasar un poco a lo que es tu punto de expertise, tu espacio de estudio, que es precisamente estos activismos que han surgido y esta involucración política que ha surgido con más fuerza en los últimos años. Probablemente personas como yo, que tienen 27, 28 años, no habíamos visto o habíamos visto quizás de manera muy ocasional, casi anecdótica, a exreservistas, excombatientes participando de ciertas marchas, pero pareciese, y tú me corregirás si estoy equivocado, que, digamos, desde el 2016 en adelante hay, digamos, una entrada más explícita en política, ¿no? Y como tú dices, quizás esto tiene que ver con el mismo gobierno de Ollanta Humala, las propuestas que quedaron por allí que no se resolvieron. Cuéntame un poco cuál es la situación de estos activismos y este involucramiento político desde excombatientes, exreservistas. Bien, sí. A mí me gustaría destacar que en la actualidad, digamos, existen diferentes liderazgos a nivel nacional de estas organizaciones de excombatientes o también llamadas asociaciones de veteranos de guerra. Y es interesante porque esta categoría no va a ser empleada para reconocer a los que van a, digamos, combatir durante la guerra contraterrorista. Lo que van a hacer es denominarles veteranos de la pacificación nacional o veteranos defensores de la democracia. Y es un término que en cualquier otro país no sería empleado porque el que combatió una guerra es un veterano de guerra. Y entonces ahí vemos como el nombre es fundamental para no reconocer algo que en la práctica fue. Y eso es un poco el juego político de las denominaciones. Porque, claro, cuando se reconoce como veteranos de guerra, se reconoce las afectaciones de una guerra. Y eso es algo que no está reconocido todavía. No ha habido después de la guerra ninguna política pública para atender el problema de salud mental, física y psicológica, fundamentalmente psicológica, que viven esta generación de medio millón de jóvenes que fueron al servicio militar obligatorio y que terminaron participando de esta guerra y formados en esta doctrina militar contra terrorista que por la forma, por los métodos de la guerra empleados por Sendero Luminoso y el MRTA fue en términos de instrucción militar brutal porque tenían que estar preparados para enfrentar el método de guerra que empleó Sendero Luminoso y ya sabemos cuáles son los métodos de terror que emplearon en términos de la práctica de la violencia. Entonces no existe esta, digamos, esta política pública y mucho menos la reparación. No existe reparación, digamos, en el Consejo Nacional de Reparaciones no se incorporó, digamos, la afectación que generó el reclutamiento forzado. Sí existe un reconocimiento, una reparación para los reclutados forzosamente por Sendero Luminoso y el MRTA, pero no existe una reparación para los jóvenes que fueron reclutados forzosamente e ir a la guerra contra terrorista. Entonces no existe una dimensión, digamos, del cálculo de la afectación que han sufrido estas generaciones de jóvenes que como lo señalaba hace un momento nacieron entre el año 65 y 85, ¿no? porque efectivamente no estuvo en la agenda política y creo que es momento, si se va a hablar de la violencia terrorista y de los actos terroristas, también pensamos de que no solamente terrorismo o, digamos, la violencia terrorista fue ejercida contra los, digamos, en ese momento sindicados como delincuentes terroristas, es decir, por los miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, sino que también los que vivieron el terrorismo en carne propia dentro y fuera de los cuarteles fueron también los licenciados excombatientes por estas formas tan, digamos, extremas de la formación militar con la que tuvieron que enfrentar a estas columnas que, bueno, sembraban zozobra, miedo y terror durante la década de los 80 y parte de los años 90, ¿no? Y que inclusive siguen empleando en la zona del Brahe, ¿no? Hasta ahora no se calcula, bueno, a veces hay cifras, pero existen numerosos atentados que prácticamente han sido directamente hacia patrullas militares y básicamente los soldados, ¿no? La cantidad de soldados aproximadamente durante la guerra alcanza el 80%. Si uno ve la lista de caídos en acción de armas durante los años 80 y 90, casi el 80%, 800 o 900 corresponden de las cerca de 1.400 víctimas a los licenciados, digamos, en ese momento a los que formaron parte de la tropa del servicio militar obligatorio. Y esto solo hablando del ejército porque la marina también tiene su servicio militar obligatorio en estos años y va a ser la infantería de marina que va a participar como, digamos, como la primera fuerza que se va a emplear cuando se militariza el conflicto a fines del año 1982, ¿no? Entonces, hay ahí bastante tema por investigar y efectivamente problematizar, ¿no? Para comprender mejor la memoria militar y la cultura militar de la guerra contra terrorista en el presente, ¿no? quería preguntarte un poco también sobre tus últimos trabajos, acá ya nos vamos a poner un poco más académicos, pero, digamos, esto que tú vienes escribiendo, vienes estudiando sobre, por ejemplo, ¿no? los excombatientes, su conexión con el movimiento etnocacerista o etnonacionalista, vemos algunos congresistas que llegaron, ¿no? Justamente por ese movimiento, por ese partido en el 2020 al Congreso, ¿qué está pasando ahora en el Congreso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu interpretación, tu análisis de las fuerzas políticas slash o guión militares que están dentro del gobierno? Porque otra vez, y tú lo has señalado muy bien hoy, perdón, dentro del Congreso, pero otra vez tú lo has señalado muy bien hoy, pareciese, a veces tenemos la tentación de pensar a todas como una misma fuerza, como si todas pensaran igual, ¿no? Y entonces, ah, es militar, ¿no? O viene de las fuerzas armadas, entonces todos tienen más o menos la misma ideología, y me parece que no es tanto así. Sí, efectivamente hay una tendencia a la generalización y efectivamente esto puede herir sus certibilidades porque las heridas de la guerra están abiertas, ¿no? Y no solamente, digamos, son heridas que son propiamente de los que van a enfrentar directamente el conflicto, sino de las familias, ¿no? Y aquí yo quisiera destacar que el momento, el presente político nos está, digamos, haciendo ver que existen dentro de la misma perspectiva militar, digamos, desde la misma participación y la intervención de ciertos, digamos, personajes políticos como lo que son hoy, se han convertido hoy el almirante Montoya y el almirante Cueto del lado de la Marina y también del lado del ejército tenemos al general Quiabra y al general William Zapata y, bueno, tenemos, digamos, un grupo de cuatro militares que han tenido un protagonismo importante durante los años ochenta y noventa y que ahí mismo podemos ver en sus intervenciones, en sus performances, en su actuación, distintas maneras de entender el Perú y esto me lleva a también llamar la atención de la academia porque no existe todavía estudios que aborden el pensamiento militar en la posguerra. Eso es un tema pendiente que es importante destacar porque hubo una desmovilización militar después de la guerra contra terrorista y la caída del régimen de Fujimori pero no hubo una desmovilización política al contrario cuando más frágil se presenta hoy la democracia mayor lugar mayor protagonismo empiezan a, digamos, obtener estos nuevos actores políticos y esto lo vimos a propósito de tu pregunta en las elecciones parlamentarias extraordinarias del año 2020 porque bueno, el Congreso anterior tuvo también militares excombatientes como el general Urresti y el general Otto Gibovich y también tuvimos seis licenciados excombatientes es decir digamos soldados que habían sido soldados durante la guerra contra terrorista y que lograron su participación en el pleno parlamentario es decir en la representación nacional entonces lejos de haberse digamos digamos disminuido este protagonismo al contrario en este nuevo Congreso estamos viendo que esta participación esta intervención de parte de militares retirados y excombatientes se incrementa ¿no? pensamos que esto es una característica propia del Perú porque a diferencia de otros países donde la participación de los militares en la vida democrática siempre genera en la población y en la clase política rechazo al parecer aquí cuanto más frágiles la democracia más protagonismo tienen estos estos actores ¿no? y bueno claro siempre se dice exmilitares y también creo que es necesario problematizar ese término porque quien ha sido militar nunca deja de serlo entonces cuando se habla de la categoría exmilitar se reduce su digamos su pensamiento político su pensamiento digamos fundado desde su propia experiencia militar y en este caso para los que fueron combatientes su experiencia bélica ¿no? y esta reinterpretación de la experiencia bélica a la actualidad está profundamente politizada dependiendo de la experiencia individual y también corporativa de ahí que si escuchas a un militar del ejército de tropa va a ser muy diferente a la de un almirante de la marina y así porque las relaciones de alteridad que hay internamente están divididas por clase están divididas también por los grados militares por la jerarquía militar por los lugares de procedencia entonces es una tentación como lo decías generalizar pero cuando uno ve los protagonismos políticos ahí es donde uno empieza a ver estos matices y es importante tomarlos en cuenta en el debate ¿no? y para finalizar en relación a tu pregunta también me gustaría digamos reconocer que en este momento parte de la observación es digamos identificar que si bien existe una tendencia de un pensamiento militar de ultraderecha también existe digamos una tendencia de un pensamiento militar de ultra izquierda y esto también genera otro matiz es decir si se habla de como vimos hace unos unas semanas unos videos donde habían cánticos donde se enarbolaba la patria imperial y estas expresiones de tendencia fascista sobre darle muerte al enemigo interior etcétera etcétera también fue este también el pensamiento de Antaure un momento que tuvo mucho eco en la población ¿no? digamos esta visión totalitaria de izquierda militarizada etnonacionalista etnocacerista entonces también en el Perú están sucediendo estas dos tendencias que es importante matizarlas e incorporarlas en el debate público solamente para terminar la entrevista que estaba interesantísima Carla quería preguntarte es una pregunta que nos llega de interno por otro otro de nuestros curadores Kenneth Sánchez un gran periodista que me manda esta pregunta y tú ya has mencionado parte en realidad de la respuesta que es comparativamente frente a periodos de dictaduras militares o de violencia política alrededor de Latinoamérica ¿no? ¿se ha estudiado esa historia militar en comparación con por ejemplo la peruana tú ya has mencionado un rasgo que por ejemplo en el Perú ocurre que en otros países me parece que no ocurre que es la introducción de militares en la escena política no genera digamos demasiado rechazo ¿no? en oposición a dictaduras precisamente dictaduras militares ¿no? si se pudiese hacer una comparación ¿tú resaltarías algo o más bien resaltarías que no hay todavía estudios comparativos que nos permitan vincular nuestra historia con la de otras historias militares regionales en Latinoamérica bueno es una pregunta súper compleja porque bueno es verdad que el Perú a respecto de digamos tanto de dictaduras militares como de la intervención de los militares en la construcción nacional el Perú es un caso particular ¿no? y bien lo decía y puedo citar a Cecilia Méndez que hace unos días también la entrevistaste y ha abordado mucho el tema de que no es posible ¿no? y lo señala claramente entender la historia política del Perú sin entender la historia de los militares ¿no? y más aún por la dictadura que tuvimos en el Perú que fue una dictadura como la de Velasco que más bien buscó reivindicar digamos una patria nacionalista que reconociera digamos a los pueblos originarios pensar en un nacionalismo en contra del imperialismo norteamericano en fin entonces ahí tenemos un matiz y lo otro también que en periodos de violencia política o de conflictos internos en el caso nuestro tuvimos ascendero luminoso y el MRTA que precisamente fueron grupos que le declararon la guerra al estado y no a la inversa ¿no? entonces ahí hay dos elementos sumamente digamos importantes que nos hacen digamos un país propio en sus relaciones frente a las fuerzas armadas y lo que sí pienso es que ahora nos toca pensar como decía Dirk Kruitt cuando hablaba de los soldados políticos en épocas de dictadura ahora nos toca hablar de los soldados políticos en épocas democráticas entonces de estos soldados se supone que cuando digamos un país fortalece su democracia los militares tienen una intervención menor pero aquí sucede todo lo contrario ¿no? entonces estamos viendo que se vuelven a repetir ciertos ciclos de aparición de estos digamos nuevos actores ya no de los activos como en la época de las dictaduras donde eran los militares activos los que intervenían sino más bien de los excombatientes de los retirados y efectivamente con todo esto que hablamos hace un momento de un pensamiento militar en la posguerra construido durante la guerra y que ahora digamos se puede ver más claramente en la posguerra pero que parte de esta herida de este trauma y de lo que ha significado estas dos décadas de horror frente a Sendero Luminoso al MRTA y frente a la dictadura de Alberto Fujimori ¿no? entonces eso sí me parece importantísimo que no se borre ¿no? son sujetos que no han aparecido ayer son personas que han pasado 30 años en el ejército ¿no? y probablemente muchos de estos retirados inclusive he vivido los últimos años en la época siendo cadetes en la época de Velasco o sea estamos hablando de personas que todavía han pasado inclusive ese proceso y que están activos políticamente el día de hoy ¿no? pienso que ya desde el punto de vista bueno hemos hablado digamos hemos conversado sobre estos nuevos actores ¿no? en estas últimas crisis democráticas que ha habido en el Perú y que todavía forman parte de la agenda que sigue por delante pero me gustaría destacar que cuando se habla de trauma como lo señalé al principio hay un trauma que es tanto del mundo civil como del mundo castrense y que si bien la derecha tiende a digamos la ultraderecha en particular tiende a trivializar digamos la muerte de muchos muchas víctimas inclusive inocentes durante el conflicto interno también hay una suerte una sensación de que también hay una hay una tendencia de ciertos grupos de la izquierda que también buscan deshumanizar a la fuerza armada yo pienso que tanta tan estas dos tendencias lo que hacen más bien es dicotomizar el debate público y que no ayudan necesariamente a sanar esa gran herida que todavía sigue doliendo entre todos los peruanos ¿no? y peruanas entonces me parece importante que si estos digamos actores nos escuchan ahora también tengan en cuenta que existen estas heridas también dentro de digamos las trincheras castrenses muchísimas gracias Carla ha sido una excelente conversación estoy seguro que todos y todas hemos aprendido muchísimo solamente quería hacer ya digamos como como finalización ¿no? Carla está publicando en estos días está saliendo el libro La violencia que no cesa de punto cardinal y allí van a poder encontrar un artículo de Carla Granados titulado de la guerra contraterrorista al congreso el activismo político de los militares excombatientes en el Perú postconflicto estoy seguro que para todos los interesados y también para los no interesados ese artículo va a ser un gusto leerlo muchísimas gracias Carla eso ha sido todo por hoy y nada por ahora eso sería todo en comité de lectura muchísimas gracias una vez más por acompañarnos muchas gracias hasta pronto